voluntaria, porque si usted lo lleva en contra de su voluntad, a usted lo demandan. Entonces, ¿qué pasa? Esperar que un paciente vaya por su propia voluntad. Son pocos los pacientes que van de manera voluntaria. La mayoría va capturado, como se puede decir normalmente. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ya sabe, porque ha leído derechos del paciente, hay pacientes que ya han sido residentes, ya saben que a mí no me pueden capturar, porque si no yo salgo y pongo una demanda. Ahora, como hay muchos centros que no son, no tienen el licenciamiento, no tienen los permisos al día, ¿qué más le toca? Como usted dice, no es para el psiquiatra, no es para el psicólogo, no es para el médico, es directamente para el representante legal del centro, del CETAC. Entonces, eso es lo que pasa, que hay muchos centros de recuperación que están bien, tienen sus equipos, tienen equipos multidisciplinarios, tienen bonitas casas, pero no le dan el licenciamiento porque le ponen un pero. Imagínense que yo soy, yo estoy como vicepresidente de una asociación, donde hay centros que nos estamos licenciando, estamos, y cada vez nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, y ahí estamos, mi doctor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en la lucha. ¿Y qué hacen? Los internos saben, ellos tienen conocimiento de todo lo que pasa. Entonces, al representante, ellos tienen su derecho, los pacientes, pero los derechos del director, del equipo multidisciplinario, no hay del CETAC, porque no puede. Usted le pone una denuncia, ni siquiera pregunta, sino que directamente van a cerrar. Eso es lo que pasa, que hay muchos centros que quedan así, a la deriva, pues, mi doctor. Entonces, eso es lo que pasa, pero el problema va directamente para el representante legal. Exacto. Así es. Bien. Muy bien. Gracias, Alberto. Gina, terminamos con Gina y pasamos rápidamente al tema. Corremos con el tema porque estamos atrasados. Gina, te escuchamos. Hermano, si a futuro, por decir, yo deseo tener una comunidad, ¿no?, de rehabilitación. Claro. ¿Es necesario que la comunidad sea para personas voluntarias? O sea, ¿una comunidad debe ser para personas voluntarias? O debe ser así como, como se le dice, rescate, o a veces los papás pagan para que los, entre los chicos de ahí agarren a la persona que está afuera y los lleven con engaños. ¿Cuál sería lo adecuado? ¿Cómo podría llevar yo a una buena comunidad? Como tú gustes. Como tú gustes. Por decir, yo cómo trabajo. Yo cómo trabajo y cómo me funciona a mí. A mí personalmente, cómo me funciona. Cómo me ha venido funcionando durante estos casi 17 años. Cómo me ha funcionado. ¿Verdad? Ingresa voluntariamente. Y qué es lo que yo le digo al paciente. Le digo, o a la paciente. No le digo, te vas a quedar únicamente 60 días. Dos meses. Y de ahí tomas la decisión. Si te vas o te quedas. Y de 100, ¿verdad? Durante estos 17 años, de 100, 80 se quedan. 20 se van. Ese es mi método mío. Ya, porque si tú los retienes contra su voluntad. Ya, y más que nosotros ya estamos aprendiendo. Ustedes ya están aprendiendo de que de 100 adictos, 90 tienen trastornos de personalidad. O sea, estamos hablando de que 100 internos. O sea, ¿cómo hago yo para distribuirlos en los cuartos? Siempre van a estar durmiendo juntos entre ellos que tienen trastornos de personalidad. Siempre van a estar hablando. Van a estar juntos. O sea, que me van a hacer en cualquier momento un batacazo. Me van a bataquear la casa. Me van, me van a, se van a fugar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo más fácil. Claro. Pero si yo hago, por decir, en mi comunidad, donde los padres dicen que deseo internar a mi hijo. Pero si le digo, va a huir, se va a ir, se va a alargar. Por favor, ayúdenme. Y entonces yo con mi equipo, pues decidimos hacerle como se dice una captura, ¿no? Ya, captura. Y llevarlo. Claro, captura. Y llevarlo a la fuerza. Entonces, el chico cuando entra, la chica cuando entra, ¿qué tal si dice? Yo los voy a denunciar porque yo tengo mis derechos. A mí no me pueden hacer entrar a la fuerza. Esto que el otro. Y si por ahora ven, nos dicen, ¿no? Yo les digo, sí, pero tus padres me han dado la autorización. Sí, pero igual yo soy mayor de edad, que eso que el otro. Sí, por ahora ven, me dicen ese tipo de cosas que van a denunciar. Porque, o sea, sería obvio, ¿no? Están haciendo algo contra su voluntad. No es lo adecuado. A ver, espérate, Gina. No te quedó claro. La ley, ¿qué es lo que dice? La ley peruana, la ley 29.765 de comunidades terapéuticas. No te quedó claro. No te quedó claro de que la persona que consume droga, la persona que está intoxicada, ya pierde, acá en el Perú, pierde derechos. Y uno de los derechos es la toma de decisiones sobre sí mismo. O sea, un ejemplo. Si tú tienes un familiar, tu familiar se llama Pedro Perico Pablo de los Palotes. Tienes tu familiar y él consume marihuana, ya pierde automáticamente el derecho de tomar decisiones sobre él mismo. ¿Qué es lo que haces tú? Tú agarras y le dices a la mamá de él, de tu primo Pedro Perico Pablo de los Palotes. Mamá, acá en el Perú hay una ley que él ya perdió el derecho de tomar decisiones sobre él mismo. Tú, mamá, o perdón, o tú, tía, puedes tomar decisiones sobre él. Anda a un centro de rehabilitación formal. A un centro, a un centro de rehabilitación formal, anda, ¿verdad? Y solicita el internamiento. Si el centro de rehabilitación es formal, figura ese centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica, figura en el MINSA, en el Ministerio de Salud. Entonces, ese director, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a dar a esa familia? Le va a dar una solicitud de internamiento. Le va a dar al familiar, a tu tía, le va a dar una solicitud de internamiento. Señora, ¿y en esta solicitud de internamiento? Esa solicitud de internamiento, ¿dónde va? A un notario público. Y automáticamente, ¿quién lo firma? Lo firma el psiquiatra de la institución del centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica y lo firma el abogado de la comunidad terapéutica. Y se acabó. Con eso, van hasta con serenazgo, van con un patrullero y lo agarran de la mecha hasta tu primo y lo suben al serenazgo, lo suben y lo meten al internamiento. Se acabó el chisme. El mismo trámite sería si los hijos desean internar también a sus padres, ¿verdad? Lo mismo. O sea, cualquiera. 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 Es así. Ahora, para que no te bataqueen, para evitar las fugas, para evitar las fugas, ¿qué es lo que se hace? O sea, lo que me ha funcionado a mí. Y lo que está dentro del reporte de Cedro. O sea, si tú vas a Cedro, ¿verdad? Y tú preguntas, ¿no? Dices, ¿qué es lo que me puede funcionar a mí? Entonces, te van a decir. Lo que le está funcionando ahorita a un programa llamado Programa Fénix, ¿no? Del director Río Frío, lo que le está funcionando es de que a estos chicos los ingresa contra su voluntad. Pero, ¿qué es lo que les dice? Les dice, ¿sabes qué? Cuando tú cumplas 60 días de internamiento, tú vas a tomar la decisión. Vas a decir si te quedas o te vas. Entonces, como ve las instalaciones bonitas, ve el buen trato, ve la buena alimentación, ve buen trato de las enfermeras, de los enfermeros, de los consejeros terapéuticos, ve los grupos, ve las fogatas, ve el trabajo, ¿verdad? De todo el equipo terapéutico. Entonces, ve algo diferente al hueco, al fumadero, al callejón, al barrio, a la misma familia disfuncional. Ve todo diferente. Entonces, es lógico, ¿qué va a agarrar? Y va a decir, dentro de dos meses, va a decir, ¿me voy o me quedo? Ve la piscina, ve los talleres, ve el taller de serigrafía, el taller de estampado, ve el taller de carpintería, ve el taller de panadería, de pizzería, ve el taller de corte y confección, o sea, ¿qué va a elegir? ¿Me voy o me quedo? ¿Qué crees tú que va a elegir? ¿Qué crees tú que va a elegir Gina? Me quedo, pues. Internarse, ¿por qué? No, internarse no, porque ya está interno. Ya, pero quedarse, porque obviamente cuando, bueno, he escuchado que a veces hasta las personas adictas, en el fondo de ellos desean cambiar, ¿no? Entonces, si ven un ambiente bueno, donde te van a dar comida, te van a dar la atención, obviamente va a querer quedarse. Es lo normal. Exacto, exacto. Pero, si le vas a dar palo, le vas a dar mala alimentación, no le vas a dar talleres, no le vas a dar un buen ambiente, de hecho, pues va a llegar el día 60 y va a querer irse, va a agarrar y va a decir, no, disculpe, hermana Gina, paso a retirarme, me voy. Le tienes que abrir la puerta y lo tienes que dejar ir. Ya, esa es la formulación que a mí me funciona. Yo agarro y le digo, mira, ¿sabes qué? Vas a estar acá únicamente 60 días. Después del día 60, tú tomas la decisión si te vas o te quedas. Así que pórtate bonito, no te cuesta nada, si no, si te quieres portar mal, quieres fugarte, quieres irte, ahí está la enfermera, te vamos a inyectar y te vamos a hacer cura de sueño. Acá no te vamos a meter la mano, no te vamos a pegar, no te vamos a agredir, no te vamos a ahogar en la piscina, como lo hacen en otros lugares, pero eso sí, te vamos a dormir. Te vamos a agarrar, te vamos a bajar el pantalón, te vamos a inyectar y te vas a dormir 7 días, 10 días, 15 días, y así te vamos a tener durmiendo. Ya, entonces, ¿estás tranquilo? Ya, hermano Río Frío, tranquilo, ya entonces ya tranquilo, lleva la fiesta en paz, deja, espérate hasta el día 60, el día 60, toma tu decisión, si te quieres ir, llamamos a tu familia, que te recojan y te pasas a retirar. Y así lo hacemos, llega el día 60, disculpe hermano, deseo irme, que se vaya. Después están recayendo, recaen, consumen, y ellos mismos están tocando la puerta y están diciendo, denos una oportunidad, denme una oportunidad. Es así, ya es así. Listo, chicos. Bien, vamos a... Una pregunta, mi doctor, en base a lo que yo estaba diciendo rápidamente. Esa ley del 29.765 de la comunidad terapéutica es a nivel solamente en Perú o acá en Ecuador también, porque muchas veces cuando se ha querido tomar esa decisión, los policías dicen, no, nosotros no nos metemos porque él es mayor de edad y todo esto. Pero como le estaba escuchando a usted acerca de las formalidades de los centros, donde hay un centro formal, donde tenga todo... Ecuador no lo tiene. Ecuador no tiene esta ley. Ah, ya listo. Eso quería saber. Listo, está muy bien. Muy bien. Listo, chicos. Vamos automáticamente con este tema muy rico. Bueno, ustedes saben, nosotros, me incluyo, sabemos de que la adicción a las drogas, que también se conoce como, perdón, se conoce como trastorno por consumo de sustancia, es una enfermedad que, ya sabemos, afecta el cerebro y el comportamiento de la persona, del individuo, del sujeto, y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o de drogas legales o ilegales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana, la nicotina, también se consideran drogas. Cuando la persona es adicta, posiblemente sigas consumiendo la droga a pesar del daño que causa. Es algo ilógico, ya lo sabemos, es ilógico que la persona, a pesar de que sabe de que hace yaya, a pesar de que sabe de que hace herida, de que hace daño, pues la sigue consumiendo. La drogadicción ya puede empezar con el consumo experimental de una droga recreativa, en situaciones sociales, y en algunas personas el consumo de la droga se vuelve más frecuente, se arraiga más en otras personas, en especial con los opioides. La adicción a las drogas empieza con la exposición a medicamentos recetados o al recibir medicamentos de un amigo o un familiar al que se lo recetaron. El riesgo de adicción y la rapidez con que te vuelves adicto o la persona se vuelve adicta varían según la droga. Algunas drogas como los analgésicos, opioides, yo como hace un momento se los dije, yo les llamo analgésicos, opioides, conllevan un riesgo mayor y provocan adicción más rápido que otras. Con el paso del tiempo es probable que necesites dosis mayores de las drogas para sentir los efectos en poco tiempo. Es probable que necesites la droga solo para sentirte bien. A medida que aumenta tu consumo de la droga, encontrarás que es cada vez más difícil vivir sin ella. Los intentos por suspender el consumo de la droga pueden causar deseos intensos, de consumirla y hacerte sentir físicamente enfermo. Y a ello nosotros le llamamos síndrome de abstinencia. Es posible que necesites ayuda de un médico, de familiares, de amigos, grupos de apoyo y un programa de tratamiento organizado para superar la adicción a las drogas y mantenerte, sobre todo, alejado de ellas. Ahora vamos con... Muy bien. Vamos con los síntomas. Los síntomas, o diría yo, las conductas de la drogadicción, incluyen lo siguiente. Sentir que tienes que consumir la droga con frecuencia, ya sea diariamente o incluso varias veces al día. El segundo síntoma, tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa. Lo que le llamamos la obsesión. El tercer síntoma, con el tiempo necesitar una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto. Lo que nosotros le conocemos, o le llamamos tolerancia. Exacto, chicos. El cuarto síntoma, consumir mayores cantidades de la droga durante un periodo de tiempo más largo del que tenías pensado. El quinto síntoma, asegurarte de tener droga disponible. El sexto síntoma, gastar dinero en la droga, incluso cuando no puedes pagarla. El séptimo síntoma, no cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o reducir el tiempo que dedicas a actividades sociales o recreativas debido al consumo de droga. Octavo síntoma, continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabes de que estás provocando problemas en tu vida o daños físicos o psicológicos. Es algo ilógico, hacer cosas que normalmente no harías para conseguir la droga, como robar. Es el noveno síntoma. El décimo síntoma, conducir o hacer otras actividades peligrosas. Cuanto estás bajo los efectos de la droga. El onceavo dice en la pantalla, dedicar mucho tiempo a intentar obtener la droga, a consumirla o a recuperarte de sus efectos. El doceavo o décimo segundo síntoma, fracasar en tus intentos de suspender el consumo de la droga. Y muchas veces se fracasa producto del craving, lo que vamos a ver a profundidad más adelante. Décimo tercero, o treceavo, como le llamamos. Experimentar síntomas de abstinencia cuando intentas suspender el consumo de la droga. Muy bien. A veces es difícil distinguir el mal humor o la angustia normales de un adolescente de los signos del consumo de la droga. Los posibles indicios de que un miembro de la familia, adolescente o no, consume drogas son los siguientes. Veamos. Problemas en la escuela o en el trabajo. Problemas de salud física. Aspecto desaliñado. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí en la pantalla. Cambios de conducta. Ahí lo vemos en la pantalla. Problemas de dinero. Ahí lo vemos en la pantalla. Pero vamos a hablar primero de los problemas en la escuela o en el trabajo. Ausencias frecuentes. En las clases o en el trabajo, desinterés repentino. En las actividades escolares o laborales, notas bajas. Problemas de atención, de concentración, disminución del desempeño en el trabajo. El segundo, problemas de salud física. Ahí lo vemos, ahí en la pantalla. Falta de energía, de motivación, adelgazamiento, aumento de peso, ojos rojos, vidriosos. ¿No? Lo hemos visto nosotros, ¿no? Lo hemos visto. El tercero, el tercero. ¿Cómo reconocer el consumo no saludable de drogas en familiares? Vamos al tercero, vamos al tercero. Aspecto desaliñado. Ahí lo vemos, ahí en la pantalla. Falta de interés en la ropa. El aseo personal, ¿no? O la apariencia, ¿no? E inclusive hasta huelen mal. E inclusive hasta huelen mal. Cuarto, cambio de conducta. Ahí lo vemos, vea, 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 vea. ¿No? Esfuerzos exagerados por prohibirle a los familiares la entrada a su habitación. Muchas veces, ¿no? O ser reservado con respecto a dónde va con sus amigos o cambios radicales de conducta y en las relaciones con familiares y amigos, ¿no? Problemas de dinero, ahí lo vemos, ¿no? Peridos repentinos de dinero, sin explicación razonable. O puedes descubrir que falta o se ha robado dinero, ¿no? O que ha desaparecido objetos de tu hogar. Lo que indica que tal vez se haya vendido para sustentar el consumo, ¿no? El consumo de sustancias, ¿no? Ahora, vamos a reconocer signos de consumo o intoxicación por droga, ¿no? Los signos y síntomas del consumo o la intoxicación. Alberto Ayala, tu audio, por favor, si serías tan amable. Les decía... Les decía que los signos y síntomas del consumo o la intoxicación por drogas pueden variar según el tipo de droga, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a encontrar varios ejemplos. En este caso, vamos a ver la marihuana, ¿no? El hachís, ¿no? Y otras sustancias que contienen cannabis. Vamos a ver. A ver, un ratito, ¿ya? Alejandro González, tu audio, por favor, si serías tan amable. Ya. En este caso, las personas consumen cannabis, ¿no? Mediante cigarro, ¿no? Ingestión o inhalación en forma vaporizada, ¿no? El cannabis a menudo se consume antes que otras sustancias. Eso debe quedar claro, grupo, ¿no? Como el alcohol u otras drogas ilegales, ¿no? O en simultáneo con ellas, ¿no? Y generalmente es la primera droga que se prueba, ¿ya? Los signos. Vamos a imaginarnos de que estamos frente a una persona, ¿ya? Que está intoxicada por cannabis, por marihuana. ¿Cuáles son los signos, ¿no? Y síntomas del consumo reciente, ¿no? Comprende lo siguiente, ¿no? Comprende lo siguiente, ¿no? Sensación de euforia. Siempre vamos a ver a esta persona eufórica, ¿no? Percepción más intensa de los sentidos de la vista, del oído, del gusto, ¿no? Aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Ojos rojos. Sequedad de la boca. Disminución de la coordinación. Dificultad para concentrarse. ¿No? O recordar cosas. Tiempo de reacción más lento. Ansiedad. Pensamientos paranoides. ¿No? Olor a cannabis. ¿No? En la ropa. O color amarillentoso. En la punta de los dedos. Antojos exagerados. ¿No? De determinados alimentos. A horas inusuales. ¿Ya? Ahora. Eh. El consumo a largo plazo. ¿Ya? O yo le llamo consumo crónico. A menudo está relacionado con lo siguiente, ¿no? Eh. Disminución de la agudeza mental. ¿No? Desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela. ¿No? Menor cantidad de amigos e intereses. ¿No? Importante ese punto. Vamos ahora con el K2, con el Spice, Spice, o más conocido como las sales de baño. A ver, acá existen dos grupos, ¿ya? Dos grupos de drogas sintéticas. ¿Ya? Los, eh, eh, canabinoides sintéticos y las catitonas sintéticas. ¿Ya? Ya. Las canabinoides sintéticos y las catitonas sintéticas. ¿Ya? O sustituidas. ¿Ya? Que son ilegales en la mayoría de los estados, ¿no? ¿Ya? Ahora, los efectos de, a ver, vamos a dejarlo ahí, vamos con el cuarto y último enlace. Nos quedan treinta segundos. Vamos con el cuarto y último enlace, chicos, por favor, ¿ya? Cuarto y último enlace, por favor. En el cuarto enlace vamos a tomar la fotografía, la captura de la asistencia, por favor, ¿ya? Por favor. ¿Ya?